Jeje Hola Bueno Pues los que ya me conocen, soy Marco Y ya, ¿no? Los que no, pues también soy Marco Jeje Bueno El motivo de este video Es porque Se me Presentó la oportunidad De hacer reproducciones de dibujos Y poderlas Tener en Tazas, bolsas Mousepads Llaveros incluso, ¿no? Pero Viéndolo como desde el punto Lo creativo, ¿no? Que lo vio la persona que me invitó a Hacer todo esto Pues tenía que ser algo lamentable, ¿no? Entonces se planeó que fuera como para Día del amor y la amistad San Valentín Y Bueno Me puse a trabajar Y Salió una serie de De dibujos En la que Son Dos ejes básicamente Que es amor, amistad Y fugas Y Y bueno Voy a presentar un poco De Bueno De manera breve Estos dibujos Y bueno Yo creo que ya De manera posterior En mis redes sociales Lo voy a A Publicar De manera Más clara, ¿no? Y pues bueno Empezamos Amor En amor Traté que todos los Trabajos fueran en 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 un formato pequeño, ¿no? Para que pudieran entrar en mi escáner Porque yo no tengo un 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 equipo así como que muy chido Pero bueno Este se llama Vamos al hotel Y es negro Y hay un alto contraste, ¿no? No sé, no sé si se vea bien porque Ahí está la camarita, ¿no? Bueno De este hay una sorpresa Este se llama Glitchés Es un dibujo realmente muy pandroso Muy mal hecho, la verdad Pero pues salió, ¿no? Dentro de Del marco de De dibujos que yo tenía que hacer A veces para mí es medio complicado, ¿no? Esto de 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 hacer cosas bajo pedido Estos dos hombres Este se llama Corazón Es una acuarela Este se llama Kama Sutra Es así como que muy elemental Líneas negras Colores Primarios Pigmento Blanc Este azul, amarillo Y rojo Y... Bueno, es como el cuarto de un hotel Con un... Sillam Kama Sutra Bottom And Top Sería... Top Ahí está, ¿no? Como un suetercito Y el bottom Pues aquí un... Un pantaloncillo Irían así Ahí va, ahí va Es un collage Tú y yo Tú y yo Este es un collage también Así como que... Inspirándome, ¿no? En toda la paraternalia De... De los calzones, y eso Y dice tú Y yo Y ahí, ¿no? Los calzoncillos con Animal Clips Se llama Hombres Y pues básicamente son dos hombres presumiendo sus atributos, uno la pompa y el otro la riata, jajaja, son acuarelas, cupido, este es cupido y está hecho también con acuarelas, me apresuro, bueno y esas son todas las de amor, esta es amistad, amistad así como que somos amigos, ya saben los perros oliéndose el culo para poder ser amigos, esta media rara, es pastel seco y amistad, son unos muñequitos lazados en sus manitas y básicamente el color es lo que le da lo padre, y vienen lo que son las fugas, en las fugas tengo un fauno que es pastel seco, tengo otro pastel seco pero en fondo negro que es un sireno, unas mujeres africanas, esto fue lo último que hice, y una pieza rara, es esta composición con una mancha de semen, jajaja, y bueno, las fugas no tienen que ver nada, fue como parte de mi conformidad en ponerme a dibujar bajo la petición de alguien, entonces pues decidí trabajar solito, y si, no, no, me resulta muy complicado como que trabajar bajo la exigencia de alguien no, porque la verdad siento que me quita libertad en mi proceso creativo, y pues lo hago por gusto, jamás las cosas las he hecho así como que, por lucrar, yo dibujo por gusto, por canalizar inquietudes, y no por el dinero, pero nada, bueno el chiste es que me mostraron las fotos, y las, el trabajo impreso en unas tazas, y me dijeron, sabes, le modifiqué un poco, y bueno yo dije, ¿no? qué tanto es, le modifiqué, ¿no? o sea, qué tanto le hicieron, jajaja, y vean este, ¿no? este es el de tú y yo, tú y yo, y vean la taza, ¿no? o sea, qué pedo, jajaja, un poco, ¿no? yo cuando, cuando lo vi dije, no, 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 no lo modificaste, lo echaste a perder, perdón, ¿no? y digo, me decían, es que, se ve deslavado, o sea, huevo que se ve deslavado, porque es una gama de tonos suaves, pasteles, ¿no? como muy, muy rococó, en fin, vamos como de, de menos a más, ¿no? después está el cupido, hasta la música es cagada para hacer esto, ¿qué creen? y esta es, y me dijeron, ay, si era más claro, sí, claro, era más claro, of course, y, por último, yo creo que es la, la más, acertada, ¿alguien nos va a creer en los jóvenes? eh, y yo creo que, es, ah, esta, ah, no, 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 es esta, ¿no? que es así como que la que se ve más padre y esa es la razón por la cual simplemente dije, no, no, no quiero hacer algo en lo que mi trabajo termine pues todo manoseado, ¿no? yo cuando mandé los archivos incluso los mandé con fotografías para que se dieran una idea de cómo era el dibujo real y, y cómo era el, el digital, ¿no? porque los escaneé a mí me preocupaba mucho, pues, el tener una versión digital, ¿no? una, una calidad de, de, de imagen y no después me hicieron una propuesta un poco ah, pues para mí fue como si me escupieran en la cara, ¿no? porque me dicen, oye, si bajamos fotos de internet entonces dije, bueno mi trabajo aquí está hecho, ¿no? yo, este, renuncio y y bueno, les comparto a todas las personas que, que les gusta lo que hago esta experiencia y y esta serie y claro, si a alguien le interesa alguna de las piezas, pues con mucho gusto, ¿no? no, no las estoy ofreciendo pero no falta quien le guste, ¿no? y yo con gusto se las puedo facilitar y y bueno, pues es todo les recuerdo mis redes sociales el Instagram Marco Instagram Marco Valverde 1.2 Twitter es Marco Valverde 1 y y ya gracias por escucharme